Pero yo recuerdo perfectamente bien que el tercer presidente que tuvo los Estados Unidos de Norteamérica, Thomas Jefferson, en un momento de su vida dijo que la salud vale más que la instrucción, porque si no tenemos salud, en realidad no tenemos absolutamente nada. ¿Y por qué les digo esto? Porque desde hace muchos meses muchísima gente que nos ve en la región del noroeste, que nos ve a través de YouTube o de los canales argentinos y venezolanos que pasan nuestro programa, nos llaman por teléfono, nos paran por la calle diciéndonos ¿qué pasa con la lista de espera? Mi padre lo tenían que operar o mi abuelo y lamentablemente falleció porque hacía ocho meses que estaba esperando la operación y no se la hicieron. A mí me han dado para hacerme una placa simple, una radiografía, y me han dado para dentro de cinco meses. Y una de esas personas me hizo llegar la ley, lo que dice la comunidad autónoma. Pero antes de leerles esto, les quiero presentar nada más ni nada menos que a Miguel Hernández, gracias a nuestra compañera, la periodista Dana García, que nos dijo, la persona indicada a Milton para que venga a hablar de este tema es Miguel Hernández. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, quisiera entonces, en primer lugar, que tú le explicaras a la gente qué es a lo que te dedicas y por qué conoces a fondo este tema. Bueno, soy el responsable de una organización sindical en la comarca del noroeste, tengo mi despacho en el propio hospital comarcal del noroeste, y es un tema que afecta, afecta a la salud, afecta a los trabajadores, y por lo tanto tenemos que estar un poco al tanto de la situación que se está viviendo y que en los últimos años es indiscutible que la presión asistencial, la crisis está llevando a que estos tiempos se estén demorando excesivamente. Muy bien. Dana, precisamente, amiga común, iba a salir en la mañana de ayer, no pudo, el cameramen que trabaja con ella, se enfermó, y ella iba a hacer una serie de preguntas en el ambulatorio de Moratalla, de pronto también en el hospital comarcal, a los pacientes para que hablaran acerca de este tema. Pero como les decía, hay una ley, que por supuesto Miguel conoce mucho mejor que yo, un decreto, el decreto 25 del 31 de marzo de 2006, que dice en su artículo 5, que los plazos máximos de acceso a las prestaciones sanitarias de carácter programado y no urgente, que a continuación se relacionan, son los siguientes, fíjense ustedes, A, intervenciones quirúrgicas, no más de 150 días naturales, B, primeras consultas externas, 50 días naturales, y primeras pruebas diagnósticas, terapéuticas, de cualquier tipo, 30 días naturales, y precisamente nosotros mismos, un hospital de aquí, del área 4 de salud, hace unos días, para hacerme una radiografía, que me mandó la neuróloga a la cuestión de 20 días, me dieron para el 3 de abril del 2014, hacerme esto. O sea, que todos estamos afectados. Por eso, la primera pregunta que te haría a Miguel sería, ¿qué medidas, entonces, en tu concepto, en el de tu organización, se deberían tomar para paliar este problema? Yo cada vez que hablo de este tema, me acuerdo, no sé quién lo dijo, pero dijo una frase que a mí me gusta mucho, dijo, hagamos la revolución, hagamos simplemente que se cumplan las leyes. Porque hoy en día, de nada sirve que exista este decreto de 2006, que sea el desarrollo de un real decreto de 2003, es decir, que ya tardamos tres años en desarrollar un real decreto, lo cual dice mucho de las ganas que tenían de plasmar en escrito estos datos, porque sabían que era muy difícil cumplimiento. Entonces, ahora mismo, la crisis está llevando a dos caminos que van a desembocar en el mismo precipicio, y es que los ciudadanos, en concreto de la Comarca del Noroeste, van a tener cada vez más, más difícil que se cumpla esta normativa. ¿Por qué digo esto? Hay recortes, en recortes de personal, y se está limitando muchísimo la colaboración con centros concertados. Y se está asumiendo, con menos personal, el trabajo que ahora se hacía desde los centros concertados. Yo siempre he defendido que lo primero era intentar hacerlo desde el sistema público, y si no, como dice la propiedad normativa, hay que sacarlo fuera, porque lo primero es la salud. Y al trabajador o a la persona le da igual si lo gestiona una empresa concertada, si lo gestiona la empresa pública. Pero, ¿qué está ocurriendo? Que se está aminorando las relaciones entre la sanidad pública y la concertada, por temas económicos. A su vez, el número de facultativos y enfermerías también está disminuyendo al no contratar nueva gente para hacer sustituciones y una serie de cosas, con lo cual, aumenta la presión asistencial. Pero no asume o no es capaz de asumir la sanidad pública por sí sola lo que deja de hacer la sanidad concertada. Y eso está llevando a que, ahora mismo, es verdad que existen algunas demoras, como es tu caso, que te han dado, y tú me lo has enseñado en el papel, para el 3 de abril. Hay gente desde julio esperando que le den fecha, que le den, no que le han dado ya, que le den fecha para la rehabilitación, pero esto va a ir a más. Y si alguien piensa que esto va a ir a menos, se equivoca. Pero, ¿qué pasa? Que como no existe una cultura de la reclamación en este país, históricamente, porque la Administración siempre ha sido un ente tan grande, tan poderoso, que ir contra la Administración ha sido una tarea quijotesca, podríamos decir. Y es cierto que en los últimos años, gracias sobre todo a las organizaciones de consumidores, ha habido un envalentonamiento de la sociedad, diciendo, oye, que tenemos nuestros derechos, pero aún así, luchar contra la Administración es muy complicado, porque el propio decreto que desarrolla el Real Decreto, usted dice, vale, estos son los días que tengo que cumplir, pero si no lo puedo cumplir, pues usted me trae estos papeles, y usted, pues vale, intentamos buscarle solución en otro plazo. Es decir, que no existe un documento sancionador para la propia Administración, perdón, para la propia Administración, no existe un órgano que sea capaz de decir rápidamente, no, no, usted se ha pasado, en vez de 150 días, un día, automáticamente usted pasa el primero de la lista. No existe ese órgano. Claro, entonces, no es que sea papel mojado, pero las reclamaciones y todo eso, pues tienden a que la sociedad, bueno, pues no le haga mucho caso, y yo invitaría a que los ciudadanos protesten, pero no protesten en el bar, que no se protesten en la esquina, que no se protesten en la casa, sino que se formalicen las protestas, porque es la única forma de hacerles ver a los gestores de la sanidad que con la salud no se juega, de que no puede permitirse en el año 2013, a las puertas del 2014, que una persona con 70 años se muera sin haber hecho una prueba diagnóstica. Y eso es un auténtico disparate. Y creo que si hay que quitar de otras cosas, no estoy hablando de la educación, precisamente, sino si hay que quitar jefes, si hay que quitar asesores, si hay que quitar no comprar más metralletas o no comprar más tanques, pues prefiero eso, que mis impuestos vayan a que una persona con 70 años y tienen que hacerle una ecografía, si en vez de 30 días se le da en dos semanas, muchísimo mejor. Miguel, estabas hablando y estabas pintando, creo que estarás de acuerdo conmigo, porque eres un hombre muy instruido, me consta, Finlandia, Noruega, tienen presiones fiscales bastante altas, muchísimo más altas que España, pero al mismo tiempo, ¿me podés hablar de que en Finlandia hay pobreza, de que en Finlandia la educación va mal, de que en Finlandia la sanidad, o en Noruega la sanidad pública va mal? No. Entonces, me estabas hablando de dónde sacar, sí, porque yo entiendo, y entiendo que tú también, como me lo has dicho, que la sanidad, inclusive está por encima de la instrucción, porque si no hay sanidad, no hay nada, si no hay salud, no hay nada. Entonces, ¿qué pensás, por ejemplo, acerca de lo que han hecho estos países que te he nombrado? Sí, pero estos países tienen, es que es curioso, porque yo creo que ahí entra también un poco el concepto de sociedad que se tiene. Este país, históricamente, no tiene un concepto de la colectividad por encima de la individualidad, al contrario, este país prima la individualidad y la picaresca por encima de la colectividad. ¿Qué quiere esto decir? ¿Por qué la gente en el noroeste no se queja? Porque cuando tú hablas con la gente, le dices, oye, presenta reclamación y te dice, no, no, si yo voy a hablar con un amigo mío que su hermano es médico que voy a ver si me puede meter aquí un poco delante y dices tú, malo, si empezamos así malo. ¿Qué pasa en los países del norte de Europa como tú dices? Allí la fiscalidad es muy alta, estás hablando incluso cerca del 50%, pero la gente ve que sus impuestos, sus impuestos se reinvierten en educación y en sanidad y esas cuestiones son cuestiones de Estado no cuestiones políticas del partido que esté gobernando sino cuestiones de Estado y a partir de ahí seguimos hablando. Aquí, en este país, en esta región, el dirigente político que es un golfo sinvergüenza dicen, será tonto que lo han pillado. No se le dice, oye, está muy bien que lo hayan... No, 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 Es decir, se premia, se premia la picaresca, se premia el sinvergüenza. Entonces, a mí me molesta mucho que la salida, la salida de la sanidad sea buscarte las habichuelas tú de forma individual, porque eso implica una cultura de país, eso implica una cultura de que anteponemos la colectividad a la individualidad y eso es muy, muy peligroso. Mira, está pasando últimamente en los medios de comunicación una cosa que no me extrañaría que dentro de poco terminaras tú en un programa de esos, no tú como Milton, sino, no sé si sabrás que la propia televisión pública tiene ya en hora importante de retransmisión, que son las 4 de la tarde, un programa en el que la gente llama por teléfono para pagarle una prueba diagnóstica a una persona o para darle un masaje porque necesita una serie. Es decir, si trasladamos que lo que tiene que ser competencia del Estado lo tienen que hacer los individuos a título personal de la caridad, porque al fin y al cabo eso es caridad, tú tómate, mando 100 euros para que te hagas la prueba diagnóstica que necesitas o que el terapeuta te haga los masajes, eso es que estamos perdiendo el sentido de Estado en el respecto de la sanidad. Claro, al final no me extrañaría que saliera alguien de la comarca del Noro y esté diciendo no, es que mi padre está muriéndose, le anda tres meses para una prueba de una ecografía a ver si alguien me paga en una empresa privada. Es que esto es un disparate. No puede ser que la sociedad esté a expensas de que se cumplan, de que quieran cumplir estos requisitos. No puede ser que una persona peligre su salud porque le hayan dado seis meses para una prueba para una rehabilitación. No es la salud de que se muera, sino la calidad de vida. porque si a una persona, yo conozco una persona que todavía te he dicho al principio que está a la espera de que le den fecha para la rehabilitación, durante estos meses la calidad de vida que tiene no es la que ella, la que está pagando con sus impuestos. Porque encima de todo, parece que es que el dinero es de ellos, y el dinero es nuestro, y es nuestro dinero, el que tienen que gestionar. Y si para ello tienen, si no quieren darse la concertada, que a mí me parece lícito no contratar con la concertada, pues mire usted, contrate más médicos, contrate más radiólogos, contrate más médicos de primaria, para que eso no esté pasando. Me sacaste la palabra de la boca, porque estabas hablando y yo te iba a decir, pero al fin y al cabo, tanto centro concertado que existen en toda España, ¿no es cierto?, donde la sanidad pública puede derivar lo que no puede hacer, porque si yo tengo que fabricar 1500 de estas por día, pero con mis manos puedo hacer 30 nada más, tengo que buscar a alguien que me ayude, que colabore conmigo, porque el paciente, entiendo, si me equivoco, corregime, porque soy cero en esto, el paciente que va a esa concertada, él no paga nada, porque quien está pagando es la sanidad pública, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Si son colaboradores para que entonces se desahoguen los hospitales públicos, ¿por qué no? Bueno, explícame, ¿por qué no? Porque gestionar ahora mismo la sanidad no tiene que ser fácil, puesto que no se antepone como una cuestión de Estado. Entonces, como se trata como una materia más, como si fuera otra materia más, entonces, claro, optan, se opta, y se ha optado por disminuir el apoyo a la concertada. Es cierto, y eso hay que reconocérselo al Hospital Comarcal del Noroeste, que la productividad en jornada ordinaria ha aumentado. No en jornada extraordinaria que también, sino en jornada ordinaria ha aumentado, y eso hay que reconocérselo al Hospital Comarcal del Noroeste y a su equipo directivo. Pero por mucho que aumente la productividad ordinaria, nunca va a poder asumir, como dices tú, los 1.500. Si en vez de 30, podrá hacer 100, 200, 1.000, siempre habrá un remanente para cumplir la normativa que tendrá que sacarlo fuera. Porque, insisto, que a mí me parecería bien que entendiera que la clínica concertada desapareciera, que fuera privada, pura y dura, el que quiera la sanidad privada se la pague, siempre y cuando tú cumplieras con lo que te está diciendo tu propia norma. Es decir, es tal el disparate normativo, es decir, que tú te creas una propia norma que tú mismo incumples. Porque quien escribió eso podría haber puesto en vez de 150, 350, y dices tú, no, si es que esto, yo esto lo hago bien. Pero uno es tan idiota que se hace una norma y le incumple. Pero claro, no se va a sancionar uno mismo. Y claro, tú tienes que luchar contra quien ha hecho esa norma y él no se va a echar piedra sobre su propio tejado. Por eso es muy complicado y yo creo que la salida está en uno, que la cultura de la queja y de la reclamación aumente. Que no pueda ser que si hay en la comarca del noroeste, voy a poner un número al azar, nadie dice que sea, mil personas que están a la espera de una prueba de diagnóstica que está por encima de eso, de los plazos que fija la norma, que existan dos reclamaciones por escrito. Si hay mil, como mínimo tiene que haber quinienta reclamaciones. Pero hay dos. Y claro, y te dice, cuando tú vas y dices, oye, mira, es que la gente se está quejando y te dicen, no, Miguel, en todo el noroeste que hay sesenta mil habitantes, hay dos reclamaciones. Y esa es la realidad. Porque no existe esa cultura de la reclamación. Y insisto, primero, que la cultura de la queja y la reclamación del derecho a tu salud que tú pagas con tus impuestos tiene que estar por encima de él. Y segunda cuestión que hay que hacer fundamental, para mí, clave, la calidad. De nada me sirve que a mí me deriven a un centro concertado a hacerme una ecografía si luego el que informa no sabe ni lo que informa. De nada me sirve a mí que me vea un médico si el médico no tiene los recursos y los mecanismos y el tiempo adecuado para atenderme. ¿Para qué me vale a mí que me dé un 50 días decía para atención primaria? Pero si yo viera al médico de atención primaria y me va a recibir un minuto porque tiene una cartera de usuarios de mil personas pues a lo mejor es mejor que ni me vea porque lo mismo se equivoca. Por eso para mí prima la calidad. Y para tener calidad hay que invertir en sanidad. Y que los médicos y los enfermeros y que todos cumplamos nuestros horarios. Y entonces que la gente sepa que a los empleados públicos nos deberían de pagar nos deberían pagar por trabajar bien no por ir a trabajar. Y eso se consigue dando calidad. Si a mí el médico yo me duele la cabeza o tengo un pinchazo en el pecho y voy a mi médico quiero que si en vez de 10 minutos tiene que estar conmigo 12 que esté. Que para eso le pago yo. No que me vea en un minuto sin mirarme a los ojos. No que me manden a Murcia a hacerme una resonancia y tenga que coger a un familiar que me lleve en coche a Murcia perder toda la mañana o toda la tarde y venirme mientras que uno de Murcia pierde una hora. Al final nos encontramos con que se está dando la situación de que hay usuarios de la sanidad de primera categoría de segunda categoría incluso está ahí los de tercera categoría porque si te anda para el 3 de abril tú ya estás en la tercera categoría y eso es un disparate eso es un auténtico disparate. Hace unos meses personalmente yo me quejaba de como bien sabes se han suprimido ya con efectos del 1 de noviembre los celadores del servicio de urgencias de Morantalla. Es una decisión política de gestión económica pero yo me pregunto ¿por qué un ciudadano de Caravaca o de Cejín tiene una mejor calidad del servicio en urgencias de primaria que el de que el de Morantalla? ¿Por qué una persona del altiplano que se está cumpliendo con los con los plazos tiene mejor calidad que uno de Morantalla? ¿Por qué? ¿Por qué el de Morantalla es de otra raza? ¿Por qué? Es que no se te dan no dan argumentos válidos y al final te dicen no es que esto es una cuestión de gestión económica pues una vez volvemos es decir si la gestión económica está por encima de la sanidad hemos perdido la batalla. Tira la llave apaga la luz apaga la luz nos vamos todos ¿es diferente la problemática entre la atención primaria y la especializada? Sí yo creo que la clave la clave y eso yo creo que lo comparte la actual dirección del del hospital comarcal de Caravaca yo creo que la clave de la sanidad está en la prevención es decir no puede ser y esto es una crítica que también hago a la sociedad por eso te decía antes que culturalmente esta sociedad es muy difícil de entender puesto que no tiene sentido que exista un índice Milton tan alto de absentismo a la hora de ir a las citas no puede el servicio de murciano de salud tener a personas llamando por teléfono recordándole a la gente que tiene citas y que exista un índice tan alto ¿por qué? porque a lo mejor a ti te andas 3 de abril porque hay mil personas pero de esas mil personas que están antes que tú el 50% no van a ir y no puede estar la administración yo no digo que haya que cobrarle a la gente pero sí si tú tienes una prueba diagnóstica se te llama y no aparece cuando vuelvas a pedirla yo creo que hay que poner algún tipo de filtro yo no sé si es económico pero no vale que tú estés y perdona que en televisión diga esto jodiéndote tu salud porque tú no has podido entrar antes porque hay una persona que ni siquiera le hace caso a esa radiografía o a esa ecografía y no va esto es esto es una falta de como sociedad una falta de educación como sociedad y no estamos educados socialmente todavía para esto es decir no puede ser que te digan oiga tiene usted cita ¿se acuerda? pues no lo sé pero es que creo que me voy a Murcia a comprar me he quedado con mi marido o con mi mujer a comprar y no puedo ir como que usted tiene una prueba que hay un especialista esperándole a esto por eso le digo volviendo a lo que me ha dicho la clave está en la prevención en que no existe una cultura de cuidarnos nosotros cuidar salir a andar la alimentación porque todo eso al final lleva a que todo el mundo cuando dice no a mí cuando me duele la cabeza no voy a mi médico voy directamente a urgencias y colapso urgencias todo ese tipo de cultura sanitaria creo que hay que trabajar mucho en ello y me consta que alguien por lo menos en el noroeste está intentando luchar en ello me estás diciendo que tus compatriotas los españoles a quienes les agradezco me hayan llamado no he venido ustedes saben como inmigrante siempre que he venido a España llamado por algún club para trabajar en fútbol pero de todas maneras la pregunta es me estás diciendo que ustedes los españoles por ejemplo como creo que fue en Holanda hace algunos años le dijeron a la gente salgan a la calle en bicicleta por la polución hay que ahorrar desde todo punto de vista y que si se lo dijeran los españoles no saldrían en masa como lo hicieron los holandeses te voy a poner un ejemplo un alto cargo político del gobierno regional era municipal de Murcia se lo comenté digo no entiendo como una ciudad como Murcia que no tiene ninguna cuesta que tiene un clima durante ocho meses benigno apetecible mejor dicho no se usa la bicicleta o como tú como cargo público no vas en bicicleta y me dice mi padre iba en bicicleta y yo me dije yo en mi Mercedes eso te responde a un poco la que es la cultura aquí tú le dices a la gente no reclama si te andas fecha cuando abril reclama y te dice no voy a ver si tengo un amigo que me dice al otro que voy a ver si me cuela y aquí insisto que la clave está los países nórdicos Japón el concepto que tienen de la colectividad a mí me me gusta mucho porque es lo que hace la fuerza y si el servicio murciano de salud se encontrara mil reclamaciones de incumplimiento del real decreto 25 2006 y 31 de marzo mil reclamaciones tendría que decir pasa algo si al día siguiente y no estoy haciendo un llamamiento a la revolución insisto al principio he empezado diciendo hagamos la revolución hagamos simplemente que se cumplan las leyes pero si al día siguiente hay una asociación de vecinos fuerte o una asociación de usuarios sanitarios públicos fuerte que se reúne con la gerencia y diga señores tenemos quejas de que no se están cumpliendo los plazos que ustedes mismos se han establecido que nadie le ha presionado entonces no habrá esa respuesta no tendrán que buscar salida con las concertadas con lo que sea a dar su gestión de calidad pero claro no existe una asociación de usuarios de la sanidad en el noroeste no existe una asociación de vecinos fuerte que diga oye nos está pasando esto no existen mil papeles con fecha y firma y nombre y apellido de gente que reclama no existe por eso cuando vas a reclamar cuando vas a pedir explicaciones mejor dicho te dicen Miguel si han reclamado te parece a ti montar este número para una población de más de 60.000 habitantes que haya dos reclamaciones entonces es difícil es verdad que te callan la boca y te dicen se asoman por detrás de ti y dicen pero ¿cuántos sois? te miran por encima del hombro y dicen pero si vienes tú solo Miguel no existe eso y eso y es ahí donde está la fuerza para que cumplamos eso escuchándote hablar se me ocurre una pregunta y cuando me encuentro ante una persona que razona como tú siempre me gusta hacérsela ¿cambiarías la salud por riqueza o lo contrario lo contrario no o cambiarías tu libertad por el poder no 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 ¿por qué? porque hace pocos meses el 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 primer ciudadano de este país digamos que es el rey eh dio para mí una lección de lo que no debe ser la sanidad con la calidad que tiene el sistema nacional público español que es de reconocido prestigio mundial que se optara por decir no 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 yo esto me lo van a arreglar gente que venga de fuera gente que esto y voy a pagar por ¿qué mensaje transmite el rey? con todo mi respeto a la figura del rey pero ¿qué mensaje transmite? si tiene dinero págate una una sanidad privada y eso no puede ser porque si tú antepones la sanidad al dinero o la libertad al poder estás viviendo supeditado a una tercera persona y no es justo y no es justo que nadie estamos hablando de salud no es justo que nadie pueda tener privilegios sobre otro dependiendo de su capacidad económica porque si al final optamos si la sociedad española dijera no mire ustedes que yo vamos a optar por una sanidad de calidad privada y por una sanidad caritativa asistencial pura y dura misericordiosa como se le quiera denominar bueno porque la gente lo sepa pero es que yo creo que eso es una sociedad enferma es una sociedad enferma se habla mucho no es que mira es que España al final se va a convertir en un país de turismo en un país de turismo incluso sanitario que van a venir los ricos a operarse a España que vengan se me parece muy bien que venga un rico a operarse a España a mi lo que me preocupa es que un pobre de España o un pobre inmigrante que está aquí no se le atienda la puerta de urgencia yo a mi no me importa que mis impuestos se gasten en un médico en una puerta de urgencia que llegue una persona que ha tenido que jugarse la vida cruzando el estrecho que lo atienda no me importa al contrario me siento orgulloso de que mis impuestos vayan ahí que asumimos que venga un rico y se opere si lo paga pues que se opere que hay ingleses que se operan aquí de la cadera pues que se opere eso sí el sistema nacional de salud tiene que tener el acuerdo con Inglaterra de que esa operación vale X dinero usted lo paga a través de los impuestos europeos a través de las cuantías como sea pero ese señor lo paga pero si a nivel privado quiere venir que venga pero lo que es un disparate es que ya en las puertas de urgencia que los médicos que atiendan a inmigrantes sin papeles sean héroes eso es una pena eso no es una heroicidad como país eso gente mira que médico más bueno no no eso es una pena eso es un fracaso como país porque tengo claro que cuando uno abandona un país y se va a otro está hablando de la inmigración no lo hace precisamente para para venir a urgencia exacto no creo que quieran venir a urgencia bueno muchísimas gracias te agradezco a vosotros tu intervención y a ustedes decirles entonces creo que Miguel Hernández lo dejó bien claro que la salud evidentemente no es todo pero sin ella todo todo lo demás no es nada la primera riqueza que tiene un ser humano es precisamente la salud por lo tanto no me llamen tanto por teléfono no me paren tanto en la calle hagan lo que Miguel Hernández les acaba de decir un hombre tan inteligente como su predecesor que murió en una cárcel de Alicante a los 42 años reclamen usen la reclamación que eso es lo que seguramente sí hará que por lo menos haya un paliativo en la crisis de la sanidad actual hasta la semana que viene no me paren no me paren no me paren